En la sesión de Cabildo llevada a cabo en el municipio de Oaxaca de Juárez, vecinos de la colonia José Vasconcelos, en la capital oaxaqueña, solicitaron al ayuntamiento de su intervención para que el módulo móvil de policías sea colocado de manera fija ya que en los últimos días los niveles de inseguridad han aumentado considerablemente. El secretario municipal Samuel Estudillo Mendoza dio la lectura al oficio girado por el Comité de Vida Vecinal de la colonia José Vasconcelos y los concejales lo traspasaron a la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. Asimismo, durante la sesión de Cabildo se abordaron temas de índole social, así como de la Comisión de Vinos y Licores y los puntos de acuerdo del mercado de abasto. Por medio exponen que debido al aumento de la inseguridad que se ha observado en últimos días en esa colonia, con motivo de recientes asentamientos humanos irregulares, solicitan que el módulo móvil de seguridad ubicado en dicha colonia se convierte en un módulo fijo a fin de brindar mayor protección a los habitantes. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, reportó para MVM Televisión, Ángeles Pereda.